¡Hola amigos! En este vídeo, estamos en la primera reunión de Mazlum Italia. Mazlum Italia tienen una cita al aire libre por primera vez. Veamos qué pasó en la primera cita. ¿Cuáles serán los próximos encuentros? Mazlum, como sabes, es una persona pobre. Talia es extremadamente rica. Mazlum acordó reunirse en un lugar que Talia quería en la primera cita. Cuando llegó la factura de la comida, ocurrió un hecho inesperado. La cuenta que llegó por la comida fue mucho más que el dinero en el bolsillo de los oprimidos. Mazlum habla con el mesero y deja a Talia en casa, y luego regresa. Dijo que vendría y haría lo que quisieran, y que pagaría su deuda lo antes posible. La camarera dejó la mesa cuando Talia se acercó a la mesa. Cuando el mesero regresó, sucedió algo inesperado. El dueño del negocio respondió amablemente al comportamiento honorable de Mazlum y no tomó el dinero para la comida. Además, el mesero se disculpó por no reconocer a Mazlum, y envió dulces extra para los oprimidos y Talia. Talia pensó que Mazlum era una persona muy desconocida en este vecindario. Si Talia siempre quiere reunirse en lugares como este a partir de ahora, veremos qué hará Mazlum. Este tipo de comida, que es normal para Talia, lamentablemente es demasiado cara para Mazlum. Después de cierto punto, Mazlum definitivamente enfrentará su pobreza. No olvides suscribirte a mi canal.